...del levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que el Poder Judicial pueda investigar a este parlamentario y determinar hasta qué punto lo que dice justamente el Procurador Anticorrupción y algunos informes, notas que han salido, son datos ciertos o no, si tiene algo que ver o tuvo algo que ver con la mafia, con la red de Orellana y con el tema de la centralita en Ancash o no. De eso y todo vamos a hablar con mi primer invitado, que es Heriberto Benítez, a quien le doy por supuesto la bienvenida. Gracias por venir, congresista. Buenas noches, Juliana. Gracias por la invitación. Estaba viendo justamente el reportaje de ayer, no lo pude ver en vivo, la verdad, lo busqué ahora en YouTube. Usted participó en la nota respondiendo justamente a estas imágenes que fueron emitidas. Imágenes que de por sí, congresista, llaman muchísimo la atención y entenderá que despiertan más de una suspicacia. Usted, reunido con Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez, en una fiesta de diciembre del 2010, que era un tono además armado por el propio estudio Orellana. Llama la atención, repito, porque usted anteriormente había dicho que no tenían ninguna relación, digamos, formal o un vínculo fuerte con estas personas, Orellana y compañía. Mire, yo lo que he dicho y lo repetiré toda mi vida, es que nunca he formado parte del estudio Orellana, ni de sus empresas, ni de sus cooperativas, ni he sido árbitro en sus procesos, ni apoderado, ni procurador, ni he sido integrante de ninguno de los procesos que él tiene. No tengo ningún tipo de relación laboral ni profesional con él. ¿Amistad así? Lo conozco porque fue candidato al Colegio de Abogados de Lima en la lista de Marcos Ibaseta, fue candidato a regidor por Lima en la lista de Benedicto Jiménez, y porque yo presidí una ONG Ucona, desde fines del 2009 hasta el 2010, en la cual estaba Benedicto Jiménez, Rodolfo Orellana estuvo creo que 40 días, estuvo un periodista más y una abogada. Por lo tanto sí tuvo en un momento una relación laboral con ellos también. Sí, lo he visto, lo conozco, nunca lo he negado, pero lo que yo me refería era que nunca he participado con él en sus estudios, en sus juicios, en sus empresas, en sus cartas fianzas, nada profesional y laboral. O sea, es un tema diferente. Por eso es que cuando sale un video en que aparezco yo parado con Benedicto Jiménez y con él, y después al día siguiente, o sea, hoy salen los diarios, los nexos de Benítez con Orellana, yo me pregunto, ¿cuál es nexo? Lo que pasa es que la fiscalía, digamos, a lo que apunta es a lo siguiente, en manifestar que usted sería, porque todo hay que mencionarlo evidentemente incondicional hasta que se demuestra lo contrario, el nexo entre el vínculo que existiría entre la mafia, la red Orellana, y el asunto Álvarez con la centralita. Eso es totalmente falso. Bueno, vamos paso por paso en la entrevista. A ver, en el video se le ve a usted conversando con Orellana y Benedicto Jiménez, algo que además usted ha tenido que admitir porque es claramente usted el de video. Si soy yo, si esa reunión ha existido, no se puede negar, lo evidente no se puede negar. Ahora, de ahí a que esa reunión la trasladen a ser parte de una red criminal, a decir que es un nexo delictivo, a que uno era, pues, parte o nexo entre dos bandas de delincuentes, eso sí lo rechazo tajantemente, eso no tiene absolutamente nada que ver. Luego pasaremos al tema centralita para que se pueda establecer y entender el porqué el procurador anticorrupción, además Cristian Salas, dice estar tan seguro de que usted sería la persona que ata por los dos lados para generar este vínculo entre ambas redes, entre ambas mafias. Ahora, mire Juliana, en el año 2010, cuando yo presidí esa ONG Ucona, que a su vez funcionaba la revista Juez Justo, de la que tanto se ha dicho que la utilizaba para atacar, en el año 2010 el tema era diferente, porque nadie conocía de cerca los problemas en los que estaba enredado Rodolfo Uriana. A ver, pero usted fue efectivamente en julio del 2009 quien funda la ONG Ucona. No, no, septiembre creo que fue, creo que fue septiembre, septiembre del 2009. Bueno, no importa, julio, agosto, septiembre, pero fue en el año 2009. Fue finales del 2009 y estuve presidiéndola hasta enero del 2008, o sea, todo el año 2010, digamos. De acuerdo, ok. Esta ONG tenía como función, paradójicamente, investigar delitos, asuntos relacionados a lavado de activos. Y narcotráfico. Y narcotráfico, o sea, bien gracioso, bien palomía, orellana. Curioso, ¿no? Porque ahora ellos terminan involucrados en ese tema. Sí, por eso, por eso. Pues a peligro, pero mire, Juliana, ese año 2010, ¿cómo me podía yo imaginar, por ejemplo, que ahí estaban viendo cosas turbias, si le voy a contar algo que no es una infidencia? En la revista fue justo, ¿quiénes eran el director y los colaboradores de la revista? Por ejemplo, el director de la revista durante el año 2010 era César Agilebran Chávez. Nadie iba a dudar de que César Agilebran estaba metido en una mafia. Los colaboradores de la revista Juez Justo en el 2010 eran Carlos Bruss, Juan Cheput, Luis Solari, Javier Díaz Canseco, digamos, otros políticos más. Yo era uno de los colaboradores. Entonces, ¿usted cree que voy a imaginar si todos ellos estaban ahí, que eso era una red criminal? Bueno, pero César Agilebran Chávez, Juan Cheput y los otros que han mencionado no aparecen en el video participando de un evento del estudio Orellana. Pero el director de la revista era César Agilebran Chávez. Y en esa revista se decían muchas cosas que nadie sospechaba que sean nada irregular. Pero sin embargo, en el 2011, ahí es donde todos salimos y se queda Benedito Jiménez a cargo de la revista. Pues eso es otra figura. Pero ¿no se daba cuenta usted que lo que hacía esta revista era justamente denunciar a aquellos que se atrevían a investigar o cuestionar los quehaceres del señor Orellana y compañía? Hasta el 2010 no. Por eso es que estaban todos ellos colaboradores y la dirección estaba a cargo de un reconocido periodista que es el hijo de César Agilebran. Que lo conozco además, sí. Claro, entonces por eso. Eso era el 2010. Nadie de ellos, ni yo, sospechábamos que ahí había algo detrás. Pero usted es político hace rato y usted además es abogado. Y las denuncias de Rodolfo Orellana o contra Rodolfo Orellana datan del año 99 cuando lo acusan por falsificación de documentos. No, no, 2009, sí. No, 1999. Ah, no, te sé que ni sabía yo. Luego, en el año 2002, se lo cuento yo que lo he averiguado en dos segundos, si usted que ha trabajado con él quizás hubiese también indagado un poquito acerca de su pasado. Claro, en el año 2002 fue denunciado por fraude en Piura. En el 2005, usted hace un rato mencionó el colegio de abogados y que dice que lo conoció por ahí. Fue candidato, sí. Claro, fue candidato. Y en el año 2005, estamos en 2014, es decir, hace nueve años, el colegio de abogados de Lima lo denuncia a Orellana por malos manejos cuando él cumplía... Economía, creo que era secretario de Economía. Claro, pero son procesos que están en giro ante el Ministerio del Grupo y cualquiera los puede tener. Pero usted como político no se cuidó y dijo, yo no me voy a ir a trabajar y formar una ONG con esta persona que tiene sus antecedentes. Dos, yo soy evidentemente alguien que cumple una función pública, que tengo aspiraciones incluso que van de repente más allá del Congreso. Eso, evidentemente, no lo sé, pero de repente me tengo que cuidar mucho más que el resto y no me voy a irse, además, si no es mi pata, a la fiesta del estudio Orellana y se ve claramente que bien podría aparecer usted bailando, no sé qué, y que no me digan en la esquina bailando, con lo que quiera. Pero sale en una esquinita conversando con él y con Benedicto Jiménez. Felizmente no hubo nada de eso, porque si no, ya lo que hubieran dicho. Hubieran dicho, uy, así como dijeron el avión parrandero de Toledo, hubieran dicho la parranda. Felizmente, gracias a Dios, no hubo nada de esas complicaciones. Pero mira, esa misma, digamos, habilidad o, digamos, u olfato que debí tener, también fallaron muchos políticos y muchos periodistas que estaban en la revista. Sí, pero hoy el acusado, digamos, el que está en la mira es usted. No, es al que lo pone en la puntería, por el Ministerio Público. A mí es al que me arrinconan, a mí me ponen contra las cuerdas, pero yo le hago ver, Juliana, que en ese año 2010 no todos conocían las actividades que podía estar realizando Rodolfo Orellana. El 2011 cambia la historia. No sospechaba usted, porque de repente, le repito, los que usted acaba de mencionar, sí, pues trabajaban con él, dirigían la revista, tenían una relación absolutamente laboral, contractual, pero no se iban a una fiesta. Uno en un tono, y usted lo sabe, congresista, con un traguito, te paras, conversas, ¿qué tal, Benítez? Habla. Uno va tanteando. Y usted, como congresista, de hecho, tiene buen olfato, o lo debería de tener. Sí, pero en esa época, en el año 2010, Benedito Jiménez era el que había capturado a Ismael Guzmán. No era una persona perseguida, ni denunciada, ni tenía antecedentes penales. ¿Cómo iba a ayudar yo que él era una persona que se portaba mal? Bueno, ahora, Rodolfo Orellana, yo no lo conocía mucho, no podía decir si él era o no. Hoy día, claro, hoy día uno ve, invitan a una región de esa naturaleza, no va, y si va, asume su responsabilidad. Entonces, mire, tampoco es que yo quiera lavarme las manos, ¿no? Yo sé que ahí hay una investigación que realizar. Yo estuve en una ejeucona, y le digo por qué estuve. Porque era el año 2009 para 2010, y yo pensaba postular en el año 2011. Entonces, para mí, con una lectura política, se presentaba como una plataforma, como una tribuna, presidir una ONG, algo importante, me permite salir en algunos medios y tener presencia. Eso fue lo que me llevó a mí, y tal vez pensando en eso, no fui tan acucioso de ver qué juicios tiene él, qué antecedentes tiene, qué proceso. Probablemente ahí fallé, pero yo no me iba a imaginar... Miren, en los juicios que tiene Orellana, con el señor Paso Holder, con el señor Giovanni Paredes, y con otros más, en ninguno he intervenido yo. No, no he sido ni apoderado, ni parte de los juicios. Ahí puede ver usted, en ninguna de las empresas que él creó, yo he sido socio, director o fundador de la empresa. Si yo fuera ligado, él estaría pues director, socio, sería hermano, estamos acá, estaría metido en todas las empresas. ¿Qué me costaba a mí de repente ser árbitro? De repente me hubieran pedido y lo hubiera aceptado, y diría me ganaba un honorario. Pero nunca fui árbitro de sus juicios. Entonces, si no hay nada que ocultar, si no hay nada que temer, si todo es absolutamente transparente, y en todo caso usted fue un hombre absolutamente inocente, que al contrario, ¿se aprovechó un poco para beneficiarse para su campaña del 2011? Bueno, mi lectura fue esa. Ahora, que fuera inocente, muchos dirán, es absurdo que es inocente. Ya, no soy inocente. De repente no tuve el olfato necesario, probablemente. Pero mi perspectiva estaba en la postulación al 2011. Ahora, si se quiere investigar eso, estoy totalmente de acuerdo que se investigue. Y se darán cuenta cuál fue mi participación, y como yo no tengo nada que ver en ningún delif, eso es a lo que se refiere al tema Orellana. Vamos a pasar ahora al tema César Álvarez. Y ver cómo se liga. Y cómo se liga, porque además es bueno que usted explique algo que a todas luces genera sospechas y es extraño. O sea, un mismo congresista involucrado en la mafia orellana, y un mismo congresista a su vez también relacionado al escándalo de la centralita que tiene que ver con el expresidente regional de Ancash, César Álvarez, y este mismo congresista generando un supuesto triángulo y siendo la pieza elemental para que estas personas puedan realizar sus delitos. Suena terrible. Yo mismo lo veo y digo, ¿cómo es posible que yo pueda estar en ese tipo de red? Cuando se habla del grupo Orellana, del grupo Álvarez y Benítez en medio de los dos. ¿Tanta gente lo odia como para querer mancharle la imagen y hacerle daño? Yo no sé si me debería la gente o no, pero aparezco involucrado en dos hechos. El de Orellana, Juliana, ya más o menos le he explicado. Evidentemente eso tendrá derecho a una investigación y ahí se aclararán las cosas. En el tema de la centralita, ¿por qué lo ligan a Orellana y Álvarez? Porque hay un supuesto testigo o colaborador eficaz que dice que yo me iba hasta Chimbote, llegaba y decía acá traigo la grabación que hizo Orellana contra fulano de tal y lente. O sea, que yo era el mensajero que desde Lima... Usted es chasqui prácticamente. Está, una cosa así. O sea, desde Lima chuponeaban teléfonos de Chimbote, lo grabábamos y yo me iba en un ônibus hasta Chimbote y decía acá hay una grabación. Me iba de nuevo y decía, lo cual es absurdo. Bueno, pero... Porque nadie chuponeaba teléfonos de Lima provincias. A ver, congresista, pero así como usted admite que formó una organización, una ONG, que supuestamente se encargaba... Esto me da risa, en realidad parece una comedia. Nada menos que de ver asuntos relacionados al lavado de activos en arco tráfico. Y se vino con unas deduces el lavado de activos. Ok. Pero dice, sí, hubo una relación, la ONG existió. Evidentemente fui a la fiesta porque ahí está el video. Pues entonces, ¿algo ha tenido que tener usted, algún tipo de relación en el caso de la centralita también? Porque la gente no va a ser tan loca de salir a acusarlo porque simplemente no le gusta su pelo, su mano, no sé. No es por eso. Yo le digo, lo que quieren vincular Orellana con Álvarez es porque supuestamente desde Lima se chuponeaba el teléfono de Chimbote y yo llevaba y traía los audios. Esa es la ligazón que quieren poner. Y en la centralita, lo que dice ese mismo colaborador eficaz 01, que le llaman ese testigo, salió en televisión, hizo declaraciones. Habló de la centralita, habló de mi persona, dijo que yo impedí que unos fiscales hicieran una diligencia y una serie de temas. Y ahora, esa persona se ha desmentido en televisión en un video grabado por él, ha mandado cartas notariales pidiendo disculpas, ha ido al fiscal de prevención del delito y al fiscal penal de Chimbote a decir que era mentira, ha ido al obispo de Chimbote a decirle, perdónenme, mentí porque me ofrecieron plata a cambio de hacerle daño a Heriberto Benítez. Estamos hablando de mi persona. que el candidato número dos de mi lista quería sacarme para entrar en él. Todo eso lo ha contado. Bueno, pero también hay gente que podría decir al pobre hombre, le han dicho que está relacionado a la gente de Álvarez y a la gente de Orellana, te callas la boca, limpias a Benítez ahora porque nos friegas, o te matamos y matamos a tu familia. No, pero ¿qué le daría a limpiar a Benítez? En todo caso, limpiaría a todos. O sea, ni que yo fuera fuese el cerebro de la banda. No, pero usted vendría a ser en este triángulo del nexo según la fiscalía. Nada, ¿sabe por qué? Porque la fiscalía dice en su requerimiento que ha hecho el pueblo judicial que yo integraba la asociación del 2009 al 2011. Entonces, si yo era ahora congresista en el 2012, ¿cómo lo voy a hacer cambiar si yo ya no era parte de la red según la fiscalía? Entonces, si todo está transparente, le planteo la pregunta que no pude porque nos pasamos a otro tema. ¿Está de acuerdo, de hecho, en que le levante la inmunidad parlamentaria? Me parece que no. ¿Ah, por qué? Te voy a decir por qué. Porque para levantar una inmunidad, o sea, para levantar la inmunidad es para someterlo a un proceso penal. Claro. Y para llevarlo a un proceso penal, al menos tiene que haber indicios. ¿Y usted cree que lo que hay hasta ahora no son indicios? Pasemos a la tema centralita, entonces. Pues, ¿qué indicios hay? No hay ninguno. Pasemos, pasemos. Entonces, yo digo, si encuentran indicios, voy al proceso y me defiendo. Pero si no hay indicios, se trata de una manipulación. Usted es abogado, usted debe saber, indicios no es lo mismo que prueba. Y en el caso de Orellana está el video, está el hecho de que usted admite, además... ¿De estar en una reunión? Eso ya es un indicio. ¿Indicio de qué? ¿De que lo conozco? Indicio de que hay una relación. Pero no un delito. Es que los indicios no necesariamente son delitos. No, pero se refiere... Cuando se abre un proceso penal, se habla de... Es para investigar delitos. Obviamente. Hay que investigar los delitos para determinar si hay un delito. Pero tiene que haber un indicio de que yo participé en el delito. Bueno, pero para saber si... No, de que yo haya ido a una reunión, mujer. No, no, no. No sea, usted es abogado. Juliana, tú eres periodista de investigación y sabes mejor que yo cuando haces un informe cuando encuentras un elemento indiciario, cuando encuentras un elemento de convicción, cuando encuentras un indicio. Por eso le digo, si hay un indicio, si hay un indicio de que el señor Benítez habría tenido una relación mucho más estrecha de lo que dice con el señor Orellana, porque además aparece un video del que nunca habló hasta que Panorama lo hizo público ayer, cuando bien pudo haber puesto el parche. Pero, ¿pero qué voy a hablar del delito? No sé. Yo si me quiero limpiar, evidentemente, porque no tengo nada que ocultar. Yo digo, por si acaso, algún día me tomo un café con ese señor, una vez este otro fue a mi casa, paseamos junto al perro, nos tomamos un café, las cosas claras, las cuentas claras. O sea, yo tendría que contar durante 10 años a quién saludé, estando en campaña, cuánta gente... Pero Orellana está hace rato en el ojo de la tormenta. Pero si él ha estado en Ucona, nadie lo ha negado. Diciendo que yo diría, no lo conozco, no sé quién es. Ese podría ser un indicio. No, eso no es un indicio, Juliana. Usted sabe que sí, congresista, pero no vamos a discutir. Yo en todo caso, si usted me dice, además, como ahora mencionaba tú, Juliana, que ha sido periodista de investigación tantos años, si me dice qué es lo que más me conviene, que le levante la inmunidad, que lo investiguen, que levante la alfombra. Perdón, una cosa es que investiguen y otra cosa es que procesen. La investigación del Ministerio Público nunca me han citado, nunca me han notificado, nunca me han comunicado, nunca me han llamado, nunca me han pedido mi testimonio, no me han dejado defenderme. Y de frente me quieren meter al proceso penal. Y eso está mal. No solo porque lo digo yo, sino que el debido proceso dice que el fiscal tiene que escuchar. Mira, así como en este programa me invitan para escuchar mi versión, puede ser que no me crean, pero al menos me permiten dar mi versión. El fiscal no lo ha hecho, pero ya quiere llevarme a un juicio. Es su opinión, yo creo que sí debería, en todo caso, al contrario, alimentar la solicitud, aplaudir la solicitud y decir yo estoy absolutamente de acuerdo con que levanten la inmunidad parlamentaria. ¿Y me voy a ir desprocesado sabiendo que no he cometido delito? ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cualquier ciudadano diga, bueno, como él dice que yo soy, ay, ya, pues me metan al proceso. A cualquier ciudadano lo meten de frente al proceso porque no todos somos congresistas y no tenemos esa suerte. Bueno, hoy en día cualquier ciudadano lo mete en preso, porque lo que estoy viendo es que a mucha gente la están enviando a la cárcel. Pero no tenga miedo si usted dice que no ha hecho nada. No, pero el no tener miedo no significa que esté sometiéndote a todos los procesos. Por eso es que yo he dicho, la inmunidad parlamentaria, si hay indicios, que la levante. Ok, pero es que siempre va a decir que no hay indicios, pues, congresista, porque no quiere que le levante la inmunidad, no quiere que lo procese. No hay ningún indicio. Si tuviéramos tiempo, hablaríamos de uno por uno. Vamos al tema centralita, ok. El fiscal Dante Ferro, que ha sido suspendido, Farro, perdón, que ha sido suspendido, se comunicó, y esa es información que maneja el Ministerio Público, no es un invento mío, hasta cuarenta y dos veces con la persona que cumplía la función de ser abogado del señor Heriberto Benítez. Es decir, usted. Abogado de César Álvarez, y un día que me representó a mí el día del allanamiento de la centralita, que él firmó el acta del... Así es. Sí, porque yo le pedí que él vaya, porque yo estaba en la casa, y él era un abogado amigo, y le dije, por favor, puede decir para que venga el fiscal de Provisión Heriberto. Fue y vino, y de ahí dicen que él es mi abogado, y es el nexo que yo me comunicaba. Ok, ese fiscal ha sido acusado de impedir el allanamiento a la centralita, y ese es uno de los asuntos más escandalosos en torno al tema de César Álvarez. ¿Por qué si se sabía que este sitio servía para mandar a realizar intercepciones telefónicas y otras cosas? ¿Por qué no lo allanaban si había equipos y todo? ¿Los fiscales estaban todos coludidos? Es un tema que incluso hay metido... Donde lo han metido incluso al propio actual fiscal de la nación. Te digo una cosa, Juliana. El propio procurador Cristian Salas ha dicho que en ese local de la centralita no había chuponeo telefónico. Él mismo lo ha reconocido. Nunca hubo chuponeo telefónico. Ahí procesaban información, pero no había chuponeo telefónico. Mira, cuando los fiscales piden permiso al juez para allanar el inmueble, que es en julio del 2011, los fiscales... ¿Qué le dicen al juez? ¿Por qué quieren allanar? Le dicen. Primero, porque en ese local hay armas. Segundo, municiones. Tercero, dinero de la corrupción. Y cuarto, algo más relacionado a corrupción. Cuatro únicos puntos que pidieron y el juez les autorizó a que entren. Y cuando ellos entran, no encuentran nada de eso. No encuentran ni armas, ni municiones, ni nada. Y dicen, uy, han limpiado el local. Y dicen que la persona encargada fue usted. Exactamente. Porque yo los denuncié porque se metieron a un cuarto donde yo vivía en el tercer piso. A ver, a ver, a ver. Nos quedamos ahí un ratito. Efectivamente, usted vivía en el tercer piso de este edificio donde funcionaba la famosa centralita. Así es. ¿Nunca vio nada raro? ¿No sabía que ese edificio era de César Álvarez? No era de César Álvarez. Es una casa que tiene cuatro pisos. En el primer piso funcionaba un local de prensa. El local de prensa. El local que editaba, propaganda, había reuniones políticas y todo. Segundo, tercer y cuarto piso, diez habitaciones alquiladas a diez familias distintas. Yo alquilaba una de ellas durante mi campaña. ¿Y nunca vio nada raro si ahí funcionaba la centralita? Yo bajaba, ahí me hacían mis spots publicitarios. Ahí venían periodistas y me entrevistaban. Ahí coordinaban mis marchas, mis caminatas. El día siguiente era la obra política en el primer piso. Ahí lo hacían. Ok, y la gente de la Fiscalía del Ministerio Público, bueno, porque dicen que eso lo limpió usted, pero ese es otro tema que ya aclaró. No, pero armas, municiones, eso lo dijeron, o sea, yo escondía armas. No puede ya que no se pasen. Congresista, dicen que César Álvarez le dio a usted dinero para su campaña del 2011. Mira, esa es una de las historias que estás inventando de que yo regalé artefactos eléctricos millonarios. Exactamente. No millonarios, pero artefactos eléctricos y gorritos también bien bonitos. No, el fiscal dice millonario. Dice que ha regalado planchas, licuadoras, ollas arroceras, hornos microondas. Terrible. Y yo le demostré al juez, le dije, la única foto que salió publicada en un diario, en portada, que yo salía entregando artefactos, fue el día 8 de marzo del 2011, cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer y el Comité de Damas de la Región Anca, es que le interesa la esposa de todos los alcaldes, hicieron un evento. Me invitaron, di un discurso, participé y a la hora que acabó me dijeron, quédese un rotito que hemos hecho unos regalos y vamos a ayudar a entregar. Yo me paré, iba entregando y me tomaba fotos, porque era candidato. A ver. Y ahora me quieren echar la culpa de que esos artefactos los he comprado yo. Ya, esa es la respuesta con relación al caso La Centralita. A los artefactos. El caso La Centralita, ya respondimos Orellana, ya Centralita, ahora momento de generar este vínculo, explicarle a la gente para que la idea quede clara y usted, por supuesto, pueda responder. Claro. Primero, decirle a los televidentes que la Fiscalía dice que usted habría incurrido en los siguientes delitos, Asociación Ilícita para Delinquir, Encubrimiento Real y Violencia contra la Autoridad. Vamos ahora con el nexo. Y una más, recetación. Efectivamente. Cuatro. Orellana es señalado, ¿ok?, de ser, digamos, el red de toda esta mafia, que ya se sabe, además, cómo trabajaba, creo que el tema está bastante claro. ¿Y este de La Centralita? No, no, no. Dejando el tema Orellana. Ok, para hacer un breve resumen y que la gente le quede claro. En el caso de usted, lo que se dice es lo siguiente, que además no han manifestado testigos y colaboradores eficaces. ¿De este de La Centralita? Estamos en La Centralita. Ahorita estamos en La Centralita. Solo un colaboro eficaz, por si acaso, Orellana. Bueno, y algunos testigos. No, no, no. Único. El único. Es uno solo. Ah, uno solo. Uno. Y se llama Juan Carlos Barrios Ábalos. El único. ¿Y los demás de los que habla el Ministerio Público y la Fiscalía? No, esos son de otros casos. Ah, ya, ok. Esos son de pagos de periodistas. Esos son otros colaboradores eficaces respecto a otros hechos. Ok. En lo que a mí reflete es uno. Ok. Juan Carlos Barrios Ábalos. El único. Ok. Dicen que usted sería el nexo entre ambas redes, Orellana, Álvarez, porque lo dice Salas así, tal cual. Es más, lo ha apuntado para que después no diga, no, eso Julián no se inventó. Nada. Dice que usted era el encargado de atacar a los enemigos, que usted hacía llegar a la centralita, ok, que es donde se manejaba todo, la matriz, digamos, de la supuesta mafia de César Álvarez, datos obtenidos por los chuponeos que realizaba Rodolfo Orellana. Por eso, entonces, si por un lado hay una relación con Orellana que usted no puede negar, laboral, por la ONG esta, y amical porque fue a su fiesta y está paradito hablando con Benedito Jiménez cuando usted creía que los dos eran unos santos, ok. El tema de la centralita, casualmente usted vivía en el tercer piso, ok. Hay un colaborador eficaz, un testigo que usted lo acaba de mencionar, que dice que era usted efectivamente el que generó ese nexo, ese vínculo, o sea, todo es pura coincidencia. Pero yo le digo, permítame un minuto, en la centralita el propio procurador Salas ha dicho que nunca hubo equipo de chuponeos telefónicos. Dos, el señor Rodolfo Orellana no está investigado por espionaje telefónico ni chuponeos, nunca le encontraron a él, ni han dicho que había máquinas ni equipo de chuponeos. En tercer lugar, yo no voy a ser el que se va en ônibus el mensajero para llevar chuponeos de Lima a Chimbot. ¿Dónde se ha visto que de Lima hay chuponeos en el teléfono de Chimbot? Es falso, es absurdo. Esa tesis se le cayó al procurador y al fiscal, por eso es que no la han considerado. No hay chuponeo. Entonces ese colaborador eficaz inventó la historia, y ellos le han creído y la usan como elemento de convicción. Bueno, pero no es lo único que dicen. Y yo les he demostrado que no es cierto. No es lo único que dicen. Dicen también que usted era el que participaba, perdón, en las cartas fianzas de las licitaciones del gobierno regional de Anca, y se las daba al experto en cartas fianzas, Rodolfo Orellana. Juliana, para acabar ese tema, usted le pregunta a cualquier técnico de espionaje telefónico, de estas cosas, y le dice, se puede desde Lima tener una central para chuponear teléfonos en Chimbote, se matan de risa. Nadie lo cree. Pero sin embargo a mí me acusan de eso. Entonces eso se cae. Y lo otro de las cartas fianzas, quiere ligarlo, que como yo conocí a Orellana y conocí a Álvarez, yo era el tema de las cartas fianzas. Nunca me han mencionado las cartas fianzas. Los que las presentaron han ido a declarar y ellos hubieran dicho, Benítez me presentó. Nunca me han mencionado, porque yo no he presentado a nadie. ¿No le parece demasiado raro que dos escándalos, dos temas polémicos, controversiales, actuales, evidentemente, como el caso Ancash y el caso Orellana, que podrían ser además manejados de manera absolutamente independiente, de pronto estén ligadas por una persona que es la que genera este vínculo que es usted? Porque quieren ligarme a mí para que sea yo. ¿Quién lo odia tanto, congresista? Quieren que yo sea ese cordón umbilical entre Álvarez y Orellana. Y no pueden, porque no encuentran nada. Todas son especulaciones, son dichos, son falsos testimonios. Si no, ya me hubieran puesto una prueba y ya estaría yo en la cárcel. ¿Por qué usted, y no el congresista Yuri Lescano, que está por venir, por ejemplo, o Pepito Pérez, que pueda vivir en la esquina, o cualquier otro? Si la fiscalía es tan mal intencionada que lo que quiere es buscar cualquier chivo expiatorio para generar un vínculo, un nexo y lavarse las manos. Yo la verdad no entiendo. He tratado de investigar por qué me vinculan a mí en los hechos y la verdad, ni siquiera el requerimiento del fiscal sustenta algo. Bueno, mejor usted no investigue, congresista, porque siendo amigo de Orellana nunca se enteró que en el 99 había sido denunciado una vez, en el 2002 por estafa. Son años anteriores, pero es muy difícil para mí poderme averiguar los antecedentes, qué más puedo ver. Bueno, pero usted es una persona inteligente, congresista. Algo raro debió ver, porque además fue fundador de esta ONG de propiedad de Orellana. Pero no era con fines de lucro. Yo no recibía un sueldo por eso. Bueno, pero al final se benefició porque lo utilizó para su campaña en el 2011. ¿Usted lo acaba de admitir? A él no, porque eso terminó en el 2010 y mi campaña fue en Gancas. No, fue justo y todo lo que... Eso fue en el 2010, hasta ahí. Pero la campaña fue en el 2011. No importa, pero aprovechó eso, digamos, para la campaña en el 2011. Pero en Gancas, ojo, acuérdate que en provincia las campañas son distintas a la misma. No le estoy hablando de Ancash, le estoy hablando de Orellana, del caso Orellana. Por eso, pero Orellana, mi relación terminó en el 2010. Y al año siguiente yo postulé al Congreso. Congresista, tenemos que ir terminando. Pero ojalá se aclare. Yo lo único que quiero es que se aclare. Mira, que quede bien definido que yo estoy de acuerdo con que se investigue, que el fiscal me tome mi versión, le doy mis documentos, pero que no me lleven a un proceso penal si no tienen indicios. Por eso es que yo digo no al levantamiento de unidad y me voy a defender con todas las herramientas legales posibles para que en el futuro nadie sufra eso. Nadie puede ser procesado si no hay indicios, Juliana, nadie. Pero para mí hay indicios y para mucha gente hay indicios y para el Ministerio Público y la Fiscalía también hay indicios. Yo te lo digo como abogado, para mí no hay. Hablando de abogado, ¿fue usted parte del equipo de asesores legales en algún momento de César Álvarez? Yo lo he defendido a César Álvarez en el Jurado Nacional de Elecciones cuando postuló en el 2010. Yo he tenido con él una relación política porque fui elegido gracias a su partido que me apoyó en Ancash. Lo he apoyado políticamente. Lo conozco desde el 2001 cuando postulamos los dos por el fin. Él salió electo pero perdió su curul y yo fui proclamado parlamentario. O sea, lo conozco desde el 2001. Nunca lo he negado. ¿Y no sabía cuando se vivía en el tercer piso de la centralita que abajo se cocinaba la cochinadita? No, pues, ¿cómo vas a ver yo si yo vivo en el tercer piso? ¿Y solo la campaña electoral? Yo vivo en el sexto piso y sé lo que hace en el primero, quien vive en el segundo y que la del tercer piso no saca el perro a orinar, hace todo. Pero le digo, mire, Álvarez es presidente de la región del 2006 hasta el 2013, casi siete años. Yo solo estuve 90 días. No importa, no importa. En 90 días no pude enterarme de lo que hacía en seis años o siete años. Pero eso genera sospechas de por sí. Y genera también situaciones que para la fiscalía, que está en todo su derecho, pueden ser indicios para pedir la inmunidad parlamentaria de un congresista. Pero mire, los fiscales saben qué cosas son indicios. Los jueces saben qué cosas son indicios. Los periodistas algunos también sabemos. Todos, todos, los abogados también sabemos. Por eso. Por eso yo lo único que pido es respeto al debido proceso y que se investigue. Ok, vamos a ver qué pasa en todo caso. Suerte. Y le agradezco que me permita al menos mi derecho de defensa público porque muchas veces a uno lo atacan, lo arrinconan, lo ponen contra las cuerdas, aparece como culpable. Hasta la gente ahora me mira así medio raro porque dirá, este, está en la mafia, está metido en... ¿Cuánta gente creerá que yo soy un delincuente? Bueno, han pasado un montón de cosas y un montón de hechos que evidentemente no lo dejan a usted bien parado. Gracias a Dios, tengo una trayectoria democrática que quiero mantenerla, tengo una familia que quiero que se le respete y tengo un nombre. Demuestra entonces que no tiene nada que ver en esto. La inocencia se presume. Hasta ahora... Tiene que presumirse. Hasta ahora se presume todo lo contrario, ¿verdad? No, no hay presunción de culpabilidad, es ilegal. Sí. Sí. No lo sé. Bueno, en fin, muchas gracias, congresista. Gracias a usted, Juliana. Hablando de congresistas parlamentarios, nos vamos a una pausa comercial muy breve.